Nos encontramos aquí en la alcaldía del municipio de Malambo, donde estamos todos aquí presentes, funcionarios públicos que fuimos dos maravos, dignificados en el mes de noviembre, o en el año 2023. Y hoy nos quieren quitar el pan de cada día. Son 57 familias malameras que quedan sin alimentación, porque nos quieren sacar para meter personas de Bogotá o personas de otro color político. El señor alcaldesa necesita nuestro puesto. Sin darte cuenta que aquí hay muchos padres de familia con hijos de estado de incapacidad, como en mi caso. Madres cabezas de hogar y padres cabezas de hogar. Malamberos netos, personas que necesitamos llevar el pan de cada día a nuestras casas. Y no le importa. ¿Por qué? Porque necesita hacer su cambio con las personas que le apoyaron en su política. A mí no me interesa. Yo soy un ser humano que necesito tener el pan de cada día, como todos mis compañeros. queremos que la presidencia, Congreso, y todos se den cuenta a que tenemos forma de vivir. Nosotros no estamos comiendo nada a nadie. Nosotros no nos estamos robando nada. Nosotros estamos peleando nuestros derechos. Nosotros estamos poniendo nuestros derechos Por eso queremos que nos dignifiquen nuestro trabajo Que nos respeten nuestro trabajo ¡Queremos trabajar!